muy buenas chicos y bienvenidos de nuevo a el hangar que tal estáis hola hola cuánto ha pasado dos años de la última entrevista una cosa así no pero en star citizen el tiempo va a un ritmo diferente es un ritmo especial un ritmo especial bueno pues pues nada yo supongo que en dos años habrá cambiado mucho la cosa para vosotros así que vamos a formular preguntas algunas de ellas ya las hicimos anteriormente pero para refrescar a la gente lo que es a la comunidad cómo se encuentra ahora mismo lo que es la organización vuestra que es legio 7 muy bien ese 7 muy bien dicho ese 77 bueno pues ya que me estás comentando por qué legio y por qué 7 esto ya lo hablamos pero vamos a refrescarlo creo que la última vez lo dije yo no lo de la historia así que te ha tocado así un hombre tú que lo haces venga baja que no que no tú que eres el león es lo que nos ha pillado no vamos lo de legio 7 viene porque yo soy de león muchos de los miembros que tenemos son de león y la legio 7 fue la legión que fundó la ciudad de león entonces bueno pues de ahí viene aunque al final a las leoneses somos muy poquitos pero bueno de ahí bien bien y ya está esa es la explicación de escueta del nombre no hay mucho más como así de triste que nos gusta mucho la temática romana y después y le gusta a un romano en falta que no es normal así sabes dónde estoy viviendo ahora por tema de trabajo sorprendidos en roma no es broma en mérida qué bonita así que imagínate esto está lleno de rocas y de cosas romanas bueno pues comentamos un poco sólo jugáis a star citizen o como organización tenéis otros juegos bueno en realidad nosotros el juego al que vamos a jugar todos y para que nos creamos es star citizen realmente es el juego que que vamos a estar hay mil años pero como se alarga un poquito la cosa pues obviamente vamos jugando a otros juegos mientras pues desde overworlds black desert y otros muchísimos juegos para hacer un poquito de tiempo vale igual venga cuál es tu main en el overworld yo soy muy malo soy con lucio yo soy malísimo también apenas juego bueno pues supongo que vuestro icono va relacionado a lo que son temas romanos no de si danos una orientación a ver mayo explica lo que tú llevas aquí desde hace mil años vamos a ver el legio 7 ya que se quedó en nombre han dicho que se quedó en nombre bueno lo pusieron porque por eso mismo no porque desde león y tal y si vas por aquí hasta las cafeterías se llama legio 7 una pasada yo cuando vine dije madre mía que es esto es algo quito por aquí bueno y luego los juegos que tuvieron al principio se juntaron un grupo de gente que son así los fundadores los más antiguillos que bueno que son dos geniales y ya se pasó la cosa star citizen y no quisieron cambiar y la temática romana se quedó dentro y fíjate cómo es que se quedó que ahí tenemos un lore que escribe uno de legio metiéndonos en una historia cada uno como en batallas romanas y tal en el foro así de cachondeo un poquito de todo y en la en la propia distribución y en la como tenemos dividida bueno los grupos de combate en las secciones y todas las gladios que digamos en la parte militar de escolta y eso de nuestra alianza la parte legal y combatiente como en las legiones romanas vale los rangos van así bueno son cortes y todo el tema de hecho bueno hay que cambiar nombre pero a cuadrilla operaciones especiales es algo así de pretorianos y temas así a mira que bien que guay a mi hermano me encanta también estos temas de los romanos bueno él y milita por esa elección vamos a empezar con las preguntas que van más orientada a la gente nueva que está empezando y que no sabe dónde entrar vamos a empezar especificando si sois del lado de la ue o del lado opuesto o las dos cosas a la vez qué orientación tiene nuestra organización bueno la verdad es que nosotros siempre nos hemos caracterizado porque queremos tanto la parte legal como la parte legal siempre una de las cositas que teníamos desde la fundación es que queríamos probar todos los roles del juego y eso claro incluye sí o sí la parte ilegal no es cierto que nuestra organización pues el 90% de los jugadores sólo van a tocar la parte legal no llámese puesto comercio llámese militar exploración etcétera etcétera pero sí que es cierto que una pequeña parte de legio vamos a ser todos piratillas bueno eso está bien que os dediquéis a todas las cosas que probéis todos los los palos al final el juego es muy amplio y sería una pena yo creo que limita la gente que se quiere sin probar vale entiendo bueno entonces tenéis algún tipo de relación o de trato a la hora de jugar con otras organizaciones bueno supongo que ya mucha gente nos conceda nos llevamos aquí ya desde el principio prácticamente somos viejísimos ya cuando empezamos algunos teníamos hasta pelo no digo más entonces no te rías cabrona yo tengo pelo me estaba riendo porque a marionote todavía no le ha salido y lleva tiempo tiempo joder yo oye que yo tengo pelo todavía y hace tiempo que no si todavía es pero igual para cuando salga esto ya no te quedas mi padre es bastante mayor y todavía tiene la cabeza llena de pelo pues bien si he salido a él he triunfado vamos bueno bueno como iba diciendo ya no sé ni por dónde iba creo que es una cámara marionote marionote no hemos quedado en marionote que marionote cuando empezó esto parece que tenía 18 años y ahora parece que tiene 18 y medio tal cual cuando empezó esto tenía 18 años coño bueno que ya no sé ni por dónde íbamos mario que me corte es que que nosotros bueno pues queremos tocar un poquito pues todos los palos y y para la gente que nos conozca pues eso el tema de relaciones con otras alianzas al final vas conociendo a la gente la familia de Star Citizen es una familia muy 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 grande pues tal mucho ya nos conocemos no es cierto que ha cambiado un poquito desde desde que empezamos pero pero sí sí por supuesto hay con alianzas además de hecho que nos llevamos increíblemente bien bueno y de hecho sí perdón 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 no de iba a decir que de hecho nosotros en principio no queremos hacer tratos o alianzas entre clanes por imposición digámoslo así sino porque conozcamos a su gente y nos caiga bien y haya una relación realmente de amistad dentro de todo lo que puede hacer aquí en internet pero en principio es por eso no simplemente por venir firmamos un papelito y ya bueno una pregunta que no le he hecho a ninguna organización pero se me acabó de ocurrir para ustedes como organización hacéis quedadas en algún punto central como por ejemplo madrid para poder conocerse en persona y tal bueno pues en principio no sólo hacemos una quedada que es la nosotros tenemos una gran quedada anual que hacemos o solemos hacer por madrid más o menos por donde nos dé la casa donde juntarnos tanta gente porque es complicado una casa que albergue tanta gente y la solemos hacer el primer fin de semana de octubre y ahí va muchísimas personas o sea muchísimos legios y nos lo pasamos geniales un fin de semana entero empezamos la primera fue empezamos un viernes por la tarde y nos salimos el domingo por la tarde y viendo que se nos quedaba corta ampliamos al lunes y entonces ahora la hacemos de viernes al lunes y la verdad que está súper genial y luego independientemente de esta siempre cada vez que hay un legio que va por alguna comunidad una ciudad o lo que sea siempre dice oye que voy a pasar por allí y se forman se juntan a tomar su cerveza o a comer o a lo que sea vale vale muy bien pues está bien saberlo para los nuevos una pregunta lo habéis hecho alguna vez en sevilla sí 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 es cosa mía una vez dos escribí para vernos pero al final no pudo ser efectivamente efectivamente hace ya además un montón de aquí vale vale es que lo recordaba muy vagamente vale sí 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 bueno son miniquedadas de aquella la de sevilla fuimos al final 89 solamente no como las de madrid que nos damos más de 50 pero además esa fue una lástima que no podíamos quedar y eso fue cuando estabais empezando la verdad que hace mil años hace dos años o por ahí sí cuando al poco de haceros la entrevista no sé si fue incluso antes o puede que fuera yo creo que fue antes puede ser a ver una preguntilla desde hace dos años que hicimos la entrevista y tal el número vuestro de activos en la organización como se ha visto variado o sea incrementado disminuido como como estáis ahora actualmente el número bueno legio tenemos una ventaja con respecto a lo mejor a otras posibles alianzas que la mayoría de nosotros nos conocemos en persona llevamos mil años entonces el cambio en estos dos años la gente inactiva ha sido muy pequeño al final nosotros aunque jugamos al star citizen tampoco queríamos quemarnos con el juego y seguimos jugando otros juegos y demás entonces el número de activos sigue siendo más o menos padecido al de hace dos años no va a haber mal ni nada y estáis buscando personas ahora mismo o como estáis eso siempre nosotros gente maja que que quiera encontrar ahí otra gente agradable y hacer amigos y demás y disfrutar de star citizen siempre vale pues para poner ya en conocimiento a todos los nuevos que estén interesados en entrar eica tú estás pillada verdad sigues pillada verdad sigo 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 si vais pensando tal que que no pero un hombre puede vivir de esperanza igual está disponible y además no hay ninguna otra no como que no hay ninguna otra hasta que no así hay chicos ahí tenéis un abierto igual que que había hace dos años ahora incluso hay alguna más sí que sigue pues eso es raro yo creo que sí por mantenerse creo que sigue manteniendo el número uno en cuanto a presencia fémina sí ya te digo que hay pero sí sí claro es que hace efecto llamada no sé en cuanto a las mujeres buscan la calidad sobre esa vez suele primar la calidad el macho alfa curioso nombre me refiero a la alianza bueno porque es verdad que tenemos es que ya de los antiguos de la parte digamos de legión 7 anterior a star citizen ya ya venían algunas pero sí que luego aquí pues fíjate venga otra pregunta importante para que todo el mundo lo sepa venga qué partido político vota y no que es broma cuál es vuestro principal no habla de política que es totalmente de broma qué requisitos le pedís a la persona a las personas nuevas para que puedan formar parte del eje 7 principalmente que traiga buen rollo eso es lo principal lo demás y que no pues mira si eso es una cosa que tenemos implantada que no se habla de política y mirar que trae a malos rollo es que es que es provocar peleas tontas fundamental para poder mantener el buen rollo si ten en cuenta que cada uno en un juego como este cada uno viene una parte distinta de españa y no ha sido logías distintas y al final es algo que hay que dejar aparcado para poder de hecho hace poco borré un comentario de uno de los vídeos que hablaba de la política política es que eso sólo trae tontería porque cada uno tiene su ideología que nada tiene que ver con un juego y que no y el tema es ese que no no importa nada lo que cada uno piense en temas políticos y lo único que sí que es que traiga buen rollo que esté dispuesto a participar en el grupo sí y es totalmente secundario la nave que traiga como si trae una aurora que si trae una starfare nos da exactamente igual lo único que pedimos es que aporte buen rollo y si es un jugador es un jugador que sí también puede jugarlo a ver lo único que le pedimos le vamos a pedir cierta cierta actividad porque tampoco queremos hacer una alianza durmiente no lo contrario de hecho nosotros ahora mismo no pedimos una actividad en el juego vale porque no está efectivamente y bueno sí que hay un poquito de juego pero es cierto que jugar todos los días acabas quemadísimo entonces no pedimos eso lo que pedimos a la gente ahora mismo es conocerla y que nos conozcan vale eso es lo que nosotros pedimos por eso ahora a la gente le pedimos que pues entre whatsapp entre en el ping speak etc etc para ir conociéndoles cuando salga el juego dentro de mil años ahí sí que nosotros queremos gente que sea activa vale o sea una persona que vaya a entrar una vez a la semana un par de horas no el eje es una alianza hardcore o sea nosotros queremos general correcto o sea no queremos una persona a ver que si da buen rollo y a lo mejor entrada diciendo nadie sabe el tiempo que va a tener dentro de tres o cuatro años no pero sí que gente que quiera sacar todo el jugo al juego y sobre todo el transporte buen rollo y quiera conocer gente y vamos a disfrutar juntos bien y si si dentro de la organización tenéis el cupo de algún rol completamente lleno y os viene alguien que quiere pertenecer también a ese rol tendrá algún problema no ninguno ninguno en principio hay sitio mientras aporte siempre habrá sitio vaya también por delante que no queremos ser una alianza de esta ultra masivas que que luego no se conocen ni entre ellos porque es lo que pretendemos no que nos conozcamos entre nosotros y haya ese buen rollo que buscamos entonces eso debe ser una alianza de a lo mejor mil personas 800 vamos a seguir bajando yo que sé 700 que no eso no lo que buscamos nuestra máxima nosotros queremos ser suficientemente grandes para hacer cosas importantes pero suficientemente pequeños para conocernos la gran mayoría es verdad al final yo creo que es la clave para disfrutar de un juego una pequeña gran familia eso es correcto vale pues a ver dentro de esa pequeña gran familia para que os podáis digamos organizar no sin que haya mucho descontrol ahora a la hora de hacer algún tipo de misión conjunta entre entre lo que es la organización con al completo la mayoría de miembros posibles como como os organizáis me refiero hay algún tipo de jerarquización para dar instrucciones y que la gente vaya ordenadamente mira para empezar nosotros nos dividimos en cosas diferentes no cada uno en una especialización como hemos dicho antes por un lado comercio por otro explica de exploración desarrollo científico por otro bueno comercio con minería también la parte militar y esa pequeña parte un poco piratilla de la que hablamos antes y bueno aquí lo principal hay dos cosas principales diría yo que dentro de la misma especialidad de la misma course la gente sepa trabajar junta y tenga esa operatividad no de poder realizar la misión necesaria ya sea para algo individual como para algo de la alianza apoyándose unos en otros y luego la otra parte muy importante es que se llama interoperatividad y eso es la especialidad puede trabajar perfectamente con la otra que una operación comercial se pueda escoltar perfectamente con la gladio y sí que ya hemos pensado en cómo vamos a hacer esa parte cómo vamos a poner ciertas cosas establecidas para que luego cuando lleguen dos que no se conozcan mucho a lo mejor no hayan ido a ninguna misión mutua uno de una course y otro de otra puedan organizarse perfectamente y entiendan el procedimiento bien tampoco como si fuéramos aquí la policía nacional pero sí que con siempre lo que dicen que primamos el buen rollo pero sin sacrificar la competitividad yo añadiría una cocina más a ver nosotros legios siempre tiene una estructura jerárquica vale eso sí es cierto también es cierto que una cosa que comentamos a todos los nuevos y que es así que todo el mundo nos conoce es así hay que estar organizados es la clave pero aquí el que se crea más que nadie por tener un cargo o algo pues malva no todos somos iguales por supuesto tenemos que estar organizados por eso hay gente que llevar a la organización llevar a una de las cores organizada una misión etcétera etcétera pero aquí todos somos iguales eso es lo más importante y lo que nos ha caracterizado siempre vale puede caer el buen rollo si eso se confunde desde luego la gente no va a estar cómoda obviamente cada uno no puede ir a su aire y hacer lo que le dé la gana pero tampoco es plan de ponerse en plan despotada tú haz de esto porque aquí mando yo y ya está importante que ha dicho yo sí que nos gustaría que la gente que quiera entrar sea gente que sepa jugar en equipo y que quiera o sea la alianza está por encima de todo o sea el compañero siempre está por encima de todos todos somos iguales y buscamos el bien como eso también es muy importante vale vamos a ver quién es el que menos ha hablado yo supongo que pues venga te voy a hacer una pregunta te va a parecer una pregunta tonta pero ya verá como tiene mucho trasfondo que ocurre muy cuando lanzas un corcho al agua después que flota digo yo pues pues mira qué casualidad ha sacado tú el tema el tema venga dime de qué flota de qué flota dispone pues bueno tenemos un poquillo de todo tenemos bastante gente que se ha quedado con la aurora tenemos sí que eso es lo que iba a decir antes si alguien quiere ganarse el favor de ica que diga que tiene una aurora bien bien luego pues tenemos gente que hemos metido más dinero que tenemos huls hay alguno que tiene una carra luego tenemos aquí a nuestro amado quinto que es un tipo que de no sé cuánto se habrá gastado pero que tiene casi todas las naves que pueda haber en el star citizen madre bien correcto correcto si yo creo que ahora mismo tenemos más naves de las que podemos pilotar pero bueno creo que es algo que le pasa a cualquier hermandad que lleve ya un par de años en star citizen nos puede lanzar a todos claro el tema de gastar dinero y dar en naves pero realmente si decimos gastar dinero en el juego o gastar dinero comprar naves suena mal es mejor decir apoyar al proyecto y a cambio recibir un regalo al final es lo que realmente debería hacer o sea no meter dinero por el hecho de que una nave quiero comprar esta nave porque hay que tener en cuenta que esa nave no sé cómo quedará el tema de los seguros pero siempre se podrá perder no las de las características de las naves van a cambiar al final quien compra una nave yo creo que lo de la debería de comprar también pensando un poco en que está apoyando al proyecto más que comprando la nave en sí claro claro pues está todo muy susceptible tenía miedo de que no me saliese la palabra de cambio no te preocupes a mí no me saldría bueno a ver Eika ¿cuántas auroras tienes? pues está susceptible de decir pero bueno bueno no aurora una con una me basta vale entonces es la mejor aurora es la mejor de todas ya mismo se podrán pintar y poner y la pintaré de rosa yo no he dicho nada lo has dicho tú hoy en día como como digas un color atribuido al sexo te tachan de todo bueno diremos que la pintaré de roces o de roces eso es eso es vamos a ver entonces siguiente pregunta Mario Lote vaya vaya premio vaya rima tiene tu nombre sorprendería de donde proviene escúchame ¿cuál es el punto fuerte de vuestra organización? ¿qué deberían de temer otras organizaciones de la vuestra? en plan ahí va Eika en su aurora la reviento o la reviento me refiero a la nave vale es que hombre estoy quieto porque se trata de legio 7 y puede haber represalias ¿qué es lo que vuestro punto fuerte cuál sería? nuestro punto fuerte sería que cualquiera que llevara dos días en el juego sabría que va a haber represalias que nos vamos a dejar la piel para que se arrepienta el resto de sus días que vamos a dejar ejemplo con su cara ese sería el punto fuerte que la la lealtad que nos tenemos unos a otros y el juego en equipo que sin duda ya todos vamos a echar una cruz al que venga a fastidiar uno de los nuestros y que bueno cada uno también de nosotros tiene que tener su responsabilidad que jugamos como si fuéramos uno y aunque seamos más pequeños vamos todos a una vale a ver la siguiente la siguiente misión es que lo estoy leyendo la siguiente pregunta a la hora de hacer misiones que de ahí la confusión como como hacéis para que la gente vaya de tripulación en vez de pilotando sus naves bueno dependería de la misión las naves que requiere quien se apunte o cómo lo organicemos ya que básicamente la gente sí y si no se ativa y por ejemplo por ejemplo por ejemplo hay que hacer una misión de ir a explotar un asteroide y coger todos sus minerales y os lleváis dos orión y la orión necesita seis tripulantes entonces vale como hacéis para que la gente no diga nada pues yo me llevo mi mejor net que soy un máquina pilotando y quiero matar gente o lo que sea o quiero ir de escoltas como como hacéis que ese esa persona ocupe su puesto de tripulación pues que la gente elegió yo conozco a la gran mayoría y no creo que sean así y sabe creo que diríamos mira la 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 mercantil que en este caso es la cor minera va a hacer va a hacer una misión y va a llevar dos orión vaya en primer lugar las naves nosotros vamos a compartir mucho las naves eso todo el mundo está de acuerdo ni siquiera hay que aceptarlo porque bueno y ahora yo creo que hay de sobra es una nave bastante frecuente la verdad es una nave muy económica y para el tamaño que tiene y lo que ofrece la verdad que yo tengo una vamos de hecho es mí es mi niña volviendo y polivalente también que bueno sólo por una cosa y a mí eso me gusta bastante las naves de star citizen y bueno cogeríamos las dos orión de los que fueran entiendo que ellos seguramente vendrían y luego diríamos hay que tripulantes tal 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 y saldrían pues seguramente a voluntarios a gente que dijera pues yo me voy a conectar esa hora tal me apetece meterme y hacer no sé qué y ya nos ponemos de acuerdo entre nosotros así democráticamente y luego pues se organiza la escolta con las naves más apropiada para el número de gente que tengamos porque ya como hemos dicho antes van a sobrar las naves para la cantidad de gente que va a ver vale aceptar y es gente de habla de habla inglesa o habla extranjera yo tenemos ningún problema por eso aunque sí que es cierto que bueno al final hay muchos de los nuestros que no hablan inglés no entonces al final pues podría ser un problema a la larga no tenemos ningún problema en principio pero hombre siempre preferimos pues que sean latinoamericanos españoles y puede ser siempre más que nada por el problema del habla todo no habría mayor problemas vale vamos a ver vais a estandarizar algún tipo de skin o de pintura para vosotros creo que a todos los legios les gustaría muchísimo llevar aquí que es una vez mi el primero o sea sí 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 yo yo tengo el sueño de que la mortis que es el a la pirata vayan todos vestidos de rosa eso es bueno perdón rose rose me encanta y cuáles cuáles serían fuera broma los colores en la gama de colores que utilizaría y vosotros y la diseñadora de esas cosas siempre heika que el gusto y los conocimientos técnicos no pero yo si pudiera decir yo diría negro y dorado sin duda negro y rojo rojo que también es muy romano negro y dorado bien bien bueno también es cierto que como tenemos varias cores pues podríamos dividir por cores la verdad que es una cosa que como todavía todavía no lo hemos tratado del todo pero que sí que algunas veces en algunas discusiones así que han salido por la mayoría de la gente sí que le encantaría este tema bueno vamos a ver una preguntita esta pregunta no es para ti eika cuál es la edad media aproximada de la organización ahora ya estaría bien que la respondiera aquí creo yo que es el que más datos de si yo creo que sí es que mario lo te revienta a la media que ya creció jolique pero de la media del ddi o yo calculo yo creo que estamos un poquito como la mayoría de las organizaciones la media yo calculo que será en torno a unos 30 años tenemos gente de 18 20 años tenemos gente incluso de alguna persona que supera los 50 entonces al final más o menos por ello yo creo que yo creo que la pregunta de la edad media la voy a suprimir ya porque todo el mundo me dice en torno a los 30 todo el mundo da igual el número de personas que sean la orientación sexual que tenga yo te recomendaría si primas pero puedes añadir el dato de no sé cómo se llaman estadística no me acuerdo pero la varianza aparte de la edad media como se va hacia abajo y hacia arriba porque nosotros por ejemplo tenemos gente de todas las edades igual otras organizaciones se centran más vale ese nivel ese nivel de preguntas no pues venga en cuenta la interés la integral triple de la siguiente función cálcule me el volumen de la orión y definida y definida el volumen de la orión tiene que se definida no 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 pero da igual que es inventando así rápido rápido a bote pronto un montón y mucho vale eso vaya antes hemos dicho los colores antes hemos dicho los colores y ahora os pregunto si vais a estandarizar algún tipo de nave de tener si vais a estandarizar algún tipo de nave para alguna función en concreto por ejemplo los mineros está aunque hay dos pero bueno los los de combate los que van a hacer escolta esta nave o que cada uno se lleve la que quiera yo creo que un poquito pronto para hablar de eso teniendo en cuenta lo que le gusta el tito cri varias luchas y además yo sé que sí yo sé que es pronto pero muchas de las preguntas que hacemos es pensando en un futuro cuando esté la gol realmente pero además se tiene en cuenta un poco no de 10 a bueno te diría que si hay una nave estandarizada e icónica en legio aparte de mi aurora en la construcción fénix es súper icónica porque todos los novatos tienen que pasar a limpiar su jacuzzi y hasta por allí limpiando y tal así que sería conveniente que le dijeras a los novatos que tengan cuidado en limpiarla porque se pueden quedar bugueado en cualquier en cualquier esquina bueno eso es ahora pensamos en la gol esperemos que en la gol no se quede por cero manos por cero manos counter venga vale sí bueno a ver siguiente pregunta chicos que vuestro trato con otras organizaciones a las que no conozcáis es decir para ver un poquito qué naturaleza lleváis a la hora de luchar por algún tipo de recurso de posicionamiento responderíais con agresividad o con diplomacia bueno el legio en todos los juegos que hemos jugado siempre se ha caracterizado por nosotros somos una familia un poco no sé si esto queda muy bien pero un poco gitana vale o sea madre mía vale retira eso borra borra si ha saltado la alerta de políticamente incorrecto no a ver lo que mafia puedes decirlo nosotros somos una alianza vamos a partir que somos bélicos de acuerdo o sea nosotros nos gusta el combate disfrutamos del combate y no y no lo rehusamos nunca de acuerdo dicho esto obviamente no todos los jugadores de legio les gusta el combate y por supuesto la diplomacia es un arma que a veces es muchísimo mejor que andar pegando tiros no entonces siempre hablaremos y demás pero vamos que si hay que ir al combate pues iremos sin ningún tipo de problema bien bueno más más cosillas a ver los nuevos que entren en la organización y que bueno pues eso que llevan poco tiempo jugando y no y no controle muy bien cómo va el juego tenéis algún proceso de formación por llamarlo de algún modo o de que le explique cómo funciona el juego a esta gente nueva o utilizaría y herramientas que ya están a vuestra disposición como por ejemplo un canal de youtube que hay por que tiene tutoriales bajo no muy bajo esto te iba a decir yo que ya hay hasta un vídeo tutorial bastante divertido que yo creo que no necesitaría ni ahora mismo de grandes actualizaciones el vídeo y bueno por ahí se empezaría luego ya cada uno que vaya a su especialidad pues entre todos le iría le iríamos enseñando a ver nosotros el legio aparte que tenemos gente muy veterana de hecho tenemos varios evocati y demás que siempre están encantados de cuando entra una persona nueva explicarle todos los entresijos dependientemente de que luego vean el hangar y vean obviamente más cositas aparte nosotros cuando salga el juego con se acerque vamos a tener una escuela de pilotos de combate aparte de también de tierra o sea que por formación no va a no va a ser no va a tener ningún problema y ya te digo que tenemos gente que estarán encantados de ayudar a todos los nuevos y yo creo fundamental también decirles a todos los nuevos que entran que se armen de paciencia y que no se queme mucho con el juego sí sí que es verdad que a medio siempre suele venir mucha gente que de primeras entra se empieza a informar del juego se motiva mucho le empieza a meter horas y es gente que normalmente acaba muy quemada si no si no se advierte un poco de lo que hay porque hay que hay que decir que hay que decirles que en el juego está pero está para probarlo para meterle un par de horas ver lo que hay y ya está o sea si te pones a darle 24 7 acabas quemando muy rápidamente porque realmente vas a hacer una misión y es un poco aventura no a ver qué te pasa qué pensáis del juego cómo está y cómo evolucionaron esto en estos dos años porque os recuerdo que la primera entrevista que os hice fue en la 26 y estamos en la 35 así que qué opináis hombre pues yo creo que el este este último año sobre todo desde que salió la 30 ha metido un salto bastante grande el juego sí que es verdad que hay mucha gente que se queja de ello que el juego va mal los a los típicos comentarios que ha habido toda la vida de que el juego no va a ser no va a estar terminado tal y cual pero si echas la mirada un poco atrás te das cuenta de que el desarrollo del juego ha metido ha metido un buen salto o sea hay que decir que hace nada sobre todo aquellos jugadores que llevan ahí desde que se pulsó la primera tecla para empezar con el código o sea no hay no hay punto de comparación tenemos planetas tenemos lunas y que es verdad que no hay todavía muchas profesiones aparte de lo que es comerciar eliminar sí pero pero vamos a ver si para mí hay una cosa muy significativa en el juego que creo que fue en la 26 cuando en legio jugábamos tanto al estar marín puede ser la 26 pues a mí a raíz del parche siguiente yo para poner el antecedentes tengo una cafetera por ordenador totalmente una cafetera porque estoy esperando a que avance mal juego y blas no bueno pues a partir de ese parche yo ya no pude jugar y fue a partir del 3 y algo y me ha empezado a tirar otra vez bien el juego a unos 19 20 fps que a lo mejor eso es nada no pero para mí a un mundo porque en esos parches intermedios me iba a cero y pico fps o sea que evolucionar evoluciona sí claro en cuanto terminaron el object container streaming exacto el rendimiento la verdad que subió mucho si tienes un disco si no tienes un disco ssd te lo recomiendo aumenta mucho el rendimiento al menos yo lo noté si me lo han dicho mira yo lo que noté muchísimo sin es que tenía tenía un buen ordenador 970 gtx unic y como potente y tenía 8 gigas de ram y siempre siempre escucha por ahí no sé si se puede decir por internet siempre se decía por ahí que con 8 gigas de ram bien qué tal qué cual pues tío por un poco más de dinero le metí 8 más y estar si dice me pegó un cambio claro que dije por dios es que ni otra gráfica ni una 1080 ahora me hubiera dado este rendimiento extra y sí que le venía bien porque igual te acaba cogiendo 10 entre windows tal no sé qué 10 o 10 y pico te coge ya claro estaba haciendo cuello de botella yo ni lo sabía así que 16 mínimo chavales importante yo es lo que tengo que no que no que yo voy con 8 y unas hay 50 gráficas y nada voy con mi 10 y mi aurora a 3 gigas más de rasos 10 fps bueno a ver cuando la pieza está escondiendo callarse entonces que jugáis jugáis más cosas dentro de star city 5 o sea habéis dicho que sí que están mal y le dabais fuerte no pero actualmente le dais a star marine carrerillas oleadas todos contra todos que hacéis desde todo o de todo diría yo si no un poquito no vamos a echar un estar parís para macho carrerista todos planificando algo de ellos de estar mal y que eso fue muy muy divertido y estamos ahí de nos adaptable bueno a ver una pregunta resumen genérica importante también para la gente que decida a qué organización irse y esta esta pregunta siempre se la hago a toda organización y es que ofrece la vuestra y no me contestéis lo mismo que en la última entrevista que me acuerdo todavía que ofrece vuestra organización que no ofrezca otra que os hace diferentes es que sólo bueno yo te diría que sólo hay que escuchar la las entrevistas simplemente yo creo que la entrevista ya vende por sí sola una organización y a partir de ahí todo lo que te diga la persona que está siendo entrevistada sobre su organización a venderte la moto es que es así de simple tú escuchas la entrevista y si no y si con una entrevista ya no ha conseguido integrarte en la alianza ya no no sé no no hay otra forma de venderte la que yo recomendaría que se pasara un ratillo por tese hola mira me gusta star citizen tal escucha vuestra organización venía a ver qué tal por aquí y escuchen un poquillo el rollo que hay ya vale y eso no es algo que sea solo para pasar entonces sí ya está así lo habéis contestado de manera indirecta qué es lo que ofrece la vuestra que no ofrezca otra pues sinceridad si yo no me acuerdo que fue la otra entrevista pero creo recordar que dijisteis mujeres y bueno creo recordar hemos evolucionado ya no está más sensible ese tema ahora no pues no ahora en serio nosotros a ver la mayoría de las organizaciones yo creo que en españa hay muy buenas organizaciones o sea yo creo que una persona que entre tiene muchas opciones muy buenas donde poder elegir nosotros pues sobre todo el gran ambiente que tenemos el buen rollo ya veis aquí que vamos aquí las risas que nos sentamos yo lo único que recomendaría a una persona que entre nueva es que entre en los team speak entre en los discos de las organizaciones hablen un ratito con la gente y vean un poquito de qué palo va cada una nosotros la gran ventaja de tenemos esto que hemos dicho somos una pequeña gran familia la mayoría nos conocemos en persona llevamos mil años somos competitivos pero sobre todo lo más importante es que somos como hermanos entonces que la gente lo pruebe y decida y decida y decida y que se pase un día por nuestro team speak y yo creo que les encanta bueno yo tengo aquí anotado en un blog de notas que tiene dos años no sé si seguirá siendo el mismo pero pone alianza legio 7.es sigue siendo el mismo de ese sí efectivamente sí sí vale bueno pues ya me pasaré a echar un saludo porque hace mil que no que no entro al al tese la verdad también tenemos discorps pero la verdad que nos gusta más el team speak no sé qué razón pero señores algo que se me haya pasado alguna pregunta que se haya quedado en el tintero más llevo de pronto diría que no sabes que yo llevo toda la vida pensando que esa expresión es a voz de pronto en vez de a bote pronto te lo juro te lo juro o sea hace poco tiempo me di cuenta como era realmente la cabeza bueno señores como esto se trata de entrevistas que es para daros a conocer pues si queréis decir algo a la comunidad de bueno a nuestros suscriptores no que es los que van a escuchar este vídeo sobre todo si les queréis decir algo o que que queréis vender la organización de alguna manera o convencer algo a la gente esta es vuestra oportunidad o calle para siempre pues yo diría que sí sí por mi parte que si les ha gustado algo de la entrevista les parece bien precisamente eso de antes que pasen por ts y que eligió 7 cualquier rol que quieran probar los tocamos todos muchas alianzas en la mayoría no tocan todos de hecho directamente a nosotros nos echan cruces por aquí por allá o final tal legal o no sé que nosotros bueno es un juego tan espléndido que queremos decir alguna más hay por ahí que hace que hace todo no les da miedo pero al principio sí que era un poquito como los apestados de la comunidad que tienen roles malo o como si fuéramos chaqueteros con los roles en este momento de mesa estelar muchos nuevos tachados de muchas cosas sí sí señores lo digo que querría eso para la gente pues alguien que quiera buscar una organización donde encontrar gente que ya encontrar gente estupenda que que quiera disfrutar al máximo del juego que queda además ser competitivo y vamos que nos dé una oportunidad que se pase un día por el tínis principalmente que nos conozca o sea y ya con eso pues que elijan lo que sí que simplemente por entrar no los vamos a poner allí a limpiar el jacuzzi de la fin nosotros llevamos en Star Citizen desde el principio o sea que somos una organización que ya tiene mucha historia también podrá la gente ver de eso que somos competitivos en copa animó y famosa etcétera etcétera que estuvimos ahí arriba y demás y venimos también de anteriormente entonces tenemos una historia y aquí seguimos y aquí seguiremos entonces que nos dé una oportunidad bueno entonces qué vais a hacer vais a ir a la citizen con o qué pues ojalá ojalá pudiera yo creo que iremos a través de vuestros ojos sí o qué si no lo que sí que hacemos es nos reunimos todos algún año nos coincide con la quedada porque justo es en esa época la podemos ver todo y de hecho el último año fue coincido que fue el fin de semana siguiente sí que lástima que y si no pues nada en el team speed pues lo seguiremos todos juntos como hacemos todos los años no es lo mismo pero nosotros no es seguro que vayamos es muy probable pero no es seguro si nos fallase lo que sea pues me llevo a la quedada vuestra en madrid y la vemos allí primero ojalá que coincidiera y obviamente eres bienvenido pero ojalá que coincidiera y ojalá es verdad que sí que vaya entiendo yo que si vayas pero si en directo vamos a retransmitir casi en directo en directo no porque supone una dificultad muy añadida en lo que es en la parte técnica y diréis por qué marcial pues por qué por qué tío pues porque la idea es entrevistar a los no al tito criss y al otro y al otro y al tío la moto y hacerlo en directo no tenemos equipo entonces tenemos que hacerlo con dos aparatos uno para grabar audio y otro para grabar vídeo y montarlo rápidamente y subirlo rápidamente oye esto queda políticamente incorrecto me refería me refería es verdad gracias por avisar bueno pues chicos yo por mi parte doy por finalizada la entrevista nada marcial un placer y muchísimas gracias a vosotros por aguantarme 45 minutos de la casualidad de que le digo 45 rápido ya te digo ya está señores ya sabéis elegió 7 tiene un montón de cosas bonitas mujeres también y no olvidéis también que aparte de iros con ellos a su organización os podéis venir a la nuestra y os lo digo también a vosotros os podéis venir a la nuestra al fate del hangar como no como miembros principal porque no está pensado para eso está pensado para para ser puramente de afiliados pero que vamos quien quien quiera de miembros principal también puede venirse para estar ahí todos y ser un punto digamos global no desde unión así que chicos yo por mi parte he terminado así que sin más se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo que callado la despedida la despedida estaba grabando salida bueno y sigo grabando esto también exactamente